Seguinos en Twitter, arrobaecomedios1220. Ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mezclando el audio. Disculpen, se nos mezcló todo con los sonidos. Disculpen si mezclaron. Acá estamos nuevamente, como decía, en otra edición de Generadores TV. Lunes de 18 a 20 horas, como siempre. Y bueno, en este tren de mandarnos los parroquiales, por favor. No se olviden de seguirnos en arroba Juan Sosa Fer en Instagram. Juan Sosa Fernández, obviamente en LinkedIn. Y todos los días tenemos el resumen de noticias en nuestras historias. de SatelliteNews.com, nuestro diario digital. Y por supuesto, ya tenemos que hacer unas plaquitas para ese tincho de estés. Para quien agradezco, nuestro productor de lujo que tenemos. Que siempre está al pie del cañón. Tal vez tendríamos que hacer unas plaquitas, ¿no? Para poner acá y promocionar al Satellite News. Que siempre lo menciono, pero no lo estamos diciendo. Y con el Instagram todo, así ya nos van siguiendo. Así que bueno, buenísimo esto de lo que estamos hablando. Ahora, por supuesto, las empresas que nos acompañan. Bueno, el Instituto Pimeo Banco Ciudad, Pirelli, con todo el problema que tienen los neumáticos en el país. Y que nos estén acompañando. Yo les agradezco muchísimo. Y ahora voy a ver a Susseo ahí en el coloquio de ideas. Que iremos dentro de poquito. En patota, que vamos a ir unos cuantos. Ahí con Claudio y Stefano también. Y Marcelo Darreira y sus dos. Y bueno, vamos unos cuantos ahí a disfrutar. Gracias a los amigos de Be Connected. Ahí con este pequeño dispositivo. Tenemos internet inalámbrico. Internet de respaldo. Me lo llevé a España. Lo usamos perfecto. Es para casos rurales también. Tiene internet rural. Pero ya está en España también. Eso es buenísimo. Así que te vas de viaje. Y te llevas tu dispositivo de internet. Y no importa donde estés. Yo lo hice en un tren, por ejemplo. Estuve usando muchísimo. Viajé un par de veces en tren. Y viajes así de par de horas. Y tenía la compu con Be Connected perfecto conectado. Y bueno, yo ahora esté vivo. Creo que la calidad de imagen y de audio es muy buena. Así que, bueno, gracias a ellos. Obviamente al amigo Nelson de Claves. Ahí estamos con ellos a full. Y bueno, esta semana tenemos el jueves LinkedIn Live con Mujeres Generadoras. Otro de los ciclos que les pido que no se pierdan. Donde estaremos junto a Victoria Zorraquín. Que es licenciada profesora especialista en educación. Y que fundó la ONG Educere, que es Docentes por Mañana. Que es muy bueno el caso. Porque dentro de todo esto, para todas las empresas y las pymes que queramos tener planes de responsabilidad social empresaria. Todo eso. Ella es una genia. Y se abre totalmente a contarnos. Y está bueno cómo llevar adelante una ONG. Que a muchos nos puede servir para colaborar, ayudar, incorporar conocimientos. Por supuesto, la placa de Spotify. Así presentamos ideas generadoras, como siempre. Ahí nos pueden seguir y pedir el podcast de Juan Sosa Fernández. O ideas generadoras simplemente. Ahí tienen bastante contenido de charlas que hemos tenido. O temas específicos que nos hayan pedido. Como el propósito empresarial. Si miden NPS y otros temas más. Como para que vayan interiorizándose de temas. Y por último, estamos lanzando este viernes 30. Muy bueno el evento. La cocina del management. Ahí está buenísimo junto a Digo Gaona. Vamos a tener un espacio privado. Es un exclusivo para 12 dueños de compañías. Para 12 empresarios. Donde vamos a tener cocina en vivo. Con el cocinero que tiene la columna con la P o en la 100. Sale en TN, en A24. La verdad es una persona encantadora. Es un showman. Más allá de que hace unos platos riquísimos. Y al mismo tiempo, charlas de temas de management. Por eso, la cocina de los negocios y la real. Entonces, vamos a hablar de ventas, de marketing, de procesos de atención. De economía y finanzas. Mientras estamos comiendo, va a haber charlas diversas con profesionales. Así que, bueno. Gracias a los amigos de Rixa. De la mano de Juan José Preciado. Obviamente, a los amigos de E-Process. De Dani, Senatore y Héctor, su socio. Que llevan adelante esto de acompañarnos. Que son partners estratégicos nuestros. Como para tener todo el paraguas de grupos generadores. Bueno. Y Luigi Bosca y la linda. Con sus vinos que nos van a acompañar. Así que, bueno. Y a todo el equipo de grupos generadores. Que siempre está al palo. Atrás de cada locura que hacemos. Así que, bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y, bueno. Ahora sí, pido la placa número uno. Como para presentar a nuestro invitado. De la mano de los mejores. Experiencias. Aciertos y desaciertos. De los empresarios. Número uno de nuestro país. Ahí estamos. Conjunto. Y agradezco que esté con nosotros César André Vidal Escaso. Presidente de Adema. Y Director de CryptoCity. ¿Cómo te va César? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación al programa. Es un gusto. No, por favor. Un gusto estar con vos. Y, bueno. Que nos acompañes. La verdad que, justamente. Todo el tema. Bueno. De los deportes electrónicos. Y los campeonatos. Los torneos mundiales que hay. Está buenísimo. Y la Argentina ha tomado un protagonismo interesante. Y, bueno. Todo lo que estás haciendo. Con el del. Todo lo que es gaming. ¿No? Pero vos también tenés la otra pata. Digamos. Donde estás con áreas de emprendedores. Consejo directivo de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires. O sea. Tenés. De Picoa. Tenés muchos sombreros con los cuales divertiste. ¿No? ¿No? Aburrís. No te aburrís. Seguro. Creo que no te aburrís. No. Bueno. Dentro de lo que es. Entra dentro de lo que es el paraguas de la economía y el conocimiento. Me parece que es interesante entender que hoy la economía y el conocimiento viene a ser disruptiva y a ofrecer un montón de soluciones en un montón de aspectos. Y sobre todo a generar empleo. Entonces, en ese marco creo que brinda soluciones y la posible incorporación a cualquier clase de industria. Entonces, ahí creo que hay un gran desafío, tanto del área emprendedor, como el área de gaming, como el área de desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, big data, blockchain. ¿No? Que es algo tan interesante. Y me parece que hay muchas cosas divertidas para hacer. Así que, la verdad que muy, muy contento. Bueno. Bueno, y ahora, pero vamos a arrancar, digamos, por algunos de los temas. O sea, fundaste y ejercés como presidente de ADEMA, ¿no? Sí, sí. ADEMA es la Asociación de Deportes Electrónicos y Electromecánicos Argentina. Una organización que surge justamente con ese objetivo, ¿no? De acompañar la profesionalización de lo que tiene que ver con el ecosistema de los deportes electrónicos. Muchas veces cuando uno habla de videojuegos a nivel competitivo, que son los deportes electrónicos, uno cree que estamos hablando de quizás un chico jugando en una consola, compitiendo en un torneo. Y la realidad es que es todo un ecosistema alrededor, porque este chico, si llega al ámbito profesional, forma parte de un equipo. El equipo tiene terapeutas, psicólogos, nutricionistas, tiene deportólogos, tiene coach, tiene analistas, tiene managers, hay abogados, hay contadores. En otro aspecto hay periodistas también que se están especializando en deportes electrónicos. O sea, realmente van surgiendo nuevas carreras y van surgiendo también carreras que se especializan en ser parte del segundo deporte más importante del mundo, ¿no? Claro. Ahí es donde, te digo porque en el mundo ya se venía escuchando, pero el protagonismo de Argentina es muy bueno y creo que más allá que uno lo dice desde, vamos a decir desde el desconocimiento, pero cuando ves la figura de un abuelo metido, por ejemplo, como representante argentino, ¿no? Que él participa en todo esto y está en el mundial y de estos torneos que arman, que se juntan, como vos decís, no es un chico en una consola, sino que hay hasta estadios con gente mirando y alentando y todo un equipo de profesionales, directores técnicos que arman la jugada, los equipos, todo, o sea, toda la estrategia como para ver quién gana el torneo mundial, estamos hablando, entonces ya no es un chiste y de hecho corren muchísimos intereses de todo tipo, desde lo laboral hasta lo económico, ¿no? Por supuesto, porque hay premios muy grandes. Total, totalmente, ¿no? Si hoy por hoy tenemos que hablar de lo que maneja el mercado de los videojuegos y los deportes electrónicos, estamos hablando de 192 mil millones de dólares aproximadamente, contra el fútbol que son 600 mil millones, o sea, es la tercera parte del fútbol en 20 años de crecimiento, el fútbol tiene 70 si comparamos justamente el inicio de la televisión por cable, ¿no? Entonces, en 20 años de crecimiento de lograr la tercera parte del fútbol, me parece que hay una disrupción y se prevé que este número sumé 100 mil millones de dólares más, esto quiere decir que la mitad del fútbol en los próximos 4 o 5 años. Entonces, automáticamente te ponen un nivel determinado donde decís, che, ya no los videojuegos, ya no son jueguitos, o sea, te va poniendo y ni hablar si vemos a nivel poblacional. Hay dos estudios importantes, uno habla de que a nivel global hay 2.500 millones de personas que juegan videojuegos y otro que habla de 3.000 millones de personas, ¿por qué? Porque todo aquel que tiene un teléfono en la mano puede acceder rápidamente a jugar videojuegos. Obviamente, quizás no a nivel profesional, salvo los juegos mobile puntualmente, ¿no? Pero la realidad es que hoy por hoy el mercado de videojuegos en los celulares es el 50% del mercado global de videojuegos. Entonces, te va dando la perspectiva de que realmente hay un mercado muy interesante atrás. Y ni hablar del tema de los premios, ¿no? Por supuesto. Claro, por ejemplo, cuando hablamos del tema mobile, independientemente, no todo el mundo juega, pero, por ejemplo, solamente en la República Argentina hay más celulares que habitantes. O sea, hay más teléfonos que habitantes. Entonces ahí tenemos ya, digamos, establezcamos un parámetro de tecnología. La herramienta. Después hay que ver cuántos juegan y cuántos no juegan y a qué juegan. Pero ese ya es otro tema. Pero solamente si es el 50% a través de mobile, tenés Argentina, estamos hablando. Chiquitito, para comparación del mundo. El argentino puntualmente a nivel mundial es early adopter, ¿no? Generalmente suele adoptar rápidamente las nuevas tecnologías. Por eso es uno de los usuarios más importantes a nivel planeta de cripto, ¿no? Hoy por hoy ya queda un poco relegado a nivel latinoamérica porque realmente hay monstruos que se están posicionando. Brasil viene consumiendo todo lo que tiene que ver con el mercado y los proyectos blockchain de una manera muy interesante. Pero la realidad es que el argentino puntualmente suele acceder rápidamente y le interesa formar parte de las nuevas tecnologías. Eso también lo hace súper interesante a la hora de capacitarse y por eso tenemos tanta cantidad de valor agregado y de personas con muchas capacidades que, bueno, se vienen trabajando para afuera, ¿no? Sí. Y ahí tiene, como hablábamos de equipos de un agüero, Peke Schoeman y también Coria. Sí, el Mago Coria, hay gente de todo el ámbito deportivo porque claramente es un público súper interesante y aparte las marcas a nivel internacional están muy interesadas en formar parte de todo el ecosistema de deportes electrónicos. Y ni hablar si hay figuras como el Kun Agüero, el Mago Coria, que justamente le ponen ya la pata de profesionalismo y de entender cómo funciona el deporte. Sí, porque la realidad es que el deporte electrónico no es muy diferente al fútbol. Muchas veces pensamos que es tan distinto, pero si yo agarro el Mundial de League of Legends, por ejemplo, 2018, era un estadio de 75.000 personas mirando la final mundial de League of Legends. Las 75.000 personas habían pagado la entrada. La única diferencia es que había 200 millones de personas mirando online. Pero la realidad es que, ¿en qué se diferencia de un torneo mundial de fútbol? Estamos más o menos en esos números. Seguramente el mundial de fútbol había mil millones de personas, pero estamos hablando del mundial de fútbol, ¿no? Del deporte número uno. Ahora, si agarrás otro tipo de deportes, la realidad es que no tienen tanta llegada como lo tienen los deportes electrónicos. Esa es la realidad. O sea, por ejemplo, algo que es muy conocido y, por supuesto, no tengo idea de estadísticas, te pregunto a vos, que tal vez lo sabés, del Super Bowl, que se habla muchísimo del entretiempo, de Apple, habla como auspiciante, del show de, creo que no sé, que se lo está riendo, que más tal. Seguramente no tiene tanta penetración como los juegos electrónicos. Justamente, el Super Bowl es un evento único que sucede una vez al año y logra tener ese nivel de lo que sucede con los deportes electrónicos durante tres o cuatro campeonatos mundiales que suceden, ya sea el de Fortnite, que realmente mueve muchísima gente, Free Fire, que mueve un montón de gente, League of Legends, que mueve mucha gente, Dota, que mueve mucha gente. Más allá de que en Argentina, puntualmente, en la parte centro y sur no se juega tanto. En el norte de la Argentina se juega bastante Dota 2. Starcraft, por ejemplo, lo que es el ámbito asiático, se juega muchísimo. Y otro tipo, bueno, Valorant, y ahí va, bueno, a FIFA ni hablar, ¿no? Por supuesto también. O sea, realmente tenés un montón de videojuegos que logran captar una gran cantidad de personas, ¿no? Por eso también en la pandemia en su momento, y esto es muy interesante, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud hace cuatro años, cinco años atrás, decía, no, la gente no juega videojuegos, que son perjudiciales para la salud, que eso es complicado. Y al principio de la pandemia tuiteaban, che, recomendamos jugar videojuegos, la contención en el hogar, el desarrollo cognitivo, la socialización con las personas. Entonces, también la sociedad va rompiendo con ese paradigma de que realmente los videojuegos son algo muy beneficioso. Claro, bueno, tengo un caso personal que, estos últimos tres programas, meto casos personales, este es bajón, pero bueno, digamos... Lo usás para hacer catarsis, bien. Claro, lo uso para hacer catarsis. Nunca me pasó, me hallamos cinco años de programa y estos últimos tres o cuatro hablé de metí bocadillos empresariales, ahora este es personal, mi padre está internado con demencia, ceñí, todas esas cosas, y le dieron una tablet con videojuegos para que agilice la mente. Si me dejás, yo te voy a robar el ejemplo, me parece espectacular el potencial que tienen los videojuegos en ese sentido. Nunca lo había usado, por ejemplo, ese ejemplo, me parece fundamental, porque realmente te permite ir más allá, ¿no? Y mantener la mente ágil. Mantener la mente ágil hace que, con medicación, el oxígeno que tiene que tener, y quedo yo, al final está mejor que cuando lo internaron para que no vuelva al hogar. O sea, digamos, fue una internación como para que despedirse y volvió al hogar. Y con una tablet y con videojuegos para que agilice la mente y se empezó a acordar cosas que antes las tenía anuladas. Obviamente tenía enfermedad, infecciones y todas las porquerías, pero cuando está medicado con el oxígeno que tiene que tener y con la mente ágil a través de un dispositivo, le ayudó muchísimo. Te tiro más data para ver si te sirve realmente de ejemplo. No, está buenísimo. Mira, hoy por hoy la gamificación puntualmente se está usando también en lo que tiene que ver con... Vos justo me diste de una terapia de regeneración cognitiva. Hay terapias de regeneración física, por ejemplo, ¿no? Vos viste que cuando una persona se lastima o tiene alguna especie de falencia física, física hablamos en este caso, le cuesta mucho hacer los ejercicios físicos. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo unas gafas de realidad virtual y hago que sea un poco más entretenido para él hacer los ejercicios físicos? Quizá obviamente le va a tener todo ese fastidio, quizá inclusive dolor, pero va a ser un adicional que le permita un poco más... Y ahí es como gamificar la rehabilitación. Hoy por hoy se usa también la gamificación en los recursos humanos, donde te ponen a jugar, por ejemplo, para poder perfilarte a nivel conductual. Estamos hablando de la gamificación de la educación, donde te ponen plataformas muy interesantes donde tenés que construir ciudades o ir desgranando materiales para construir diferentes cosas. El caso de Minecraft, por ejemplo, o Roblox, o lo que sea. Roblox, claro. Ves como realmente hay muchas herramientas de los videojuegos y ahí es donde todas las empresas están, o gran parte de las empresas están buscando ver de qué forma se pueden llegar a meter o de qué forma pueden usar esos recursos de los videojuegos para enriquecerse, eficientizarse, producir más... Una empresa cliente nuestra que nosotros nos dedicamos a armar procesos comerciales para que los modelos de negocio B2B sean escalables, replicables... Bueno, una de las empresas que ha sido cliente nuestro de elevadores, tiene una máquina, unos elevadores importados, que ya eran eléctricos, que no tenían ningún tipo de combustión, cuidado del medio ambiente, litio, bueno, todas las mejores dentro, pero cómo tenían unos modelos de capacitación a través de realidad aumentada, donde cómo tenían que estoquear y en qué tiempo y cómo entrenaba la gente con el joystick de la máquina, todo, pero en un escenario virtual. Entonces vos, la gente se entrenaba y de hecho en unas exposiciones tenían el modelo de cómo manejar esa máquina y la decisión de compra, muchas veces estaba atada al gaming, al gamification, o sea, los tipos estaban estoqueando cajas a una velocidad determinada y cómo entraban a la mitad y cómo podían, y giraba la máquina y todo, que es real, pero lo estaban haciendo en un entorno virtual. Y era todo... Bueno, ahí ves todo el potencial que tiene todo lo que es simulación, ¿no? Imagínate que la simulación se usa hace ya mucha cantidad de años a nivel militar. Claro. En ese sentido es donde realmente vas viendo cómo va surgiendo esa potencialidad en torno a usar la tecnología para poder ir mejorando diferentes procesos. Bueno, sabemos que el tema de la simulación, si bien, a ver, ya la simulación parte por otro lado, quizá, para operar, muchas veces se están usando simulación también. Entonces, potencialmente se va a usar en absolutamente todo lo que genere que una persona pueda salir ya a la calle, por decirlo con palabras sencillas, ya con una cantidad de conocimiento increíble, ¿no? Sí, y ahora te desafío algo que no... O sea, nosotros no tenemos libreto de nada, pero en esto no estaría dentro del libreto, pero viste que se habla mucho en el mundo. ¿Vos cuántos días tenés? Treinta. Treinta años. Bueno, es una persona de treinta años, un tipo joven, y que independientemente de la carrera que hayas estudiado, si terminaste o no terminaste, si hiciste máster o posgrado, o lo que fuere, viste que se está hablando muchísimo del autoconocimiento, de hacerte tu auto-universidad. ¿Qué quiere decir esto? En lugar de estudiar una carrera formal determinada, podés estudiar algo, pero si yo estudio Derecho, te digo cualquier carrera, Derecho, pero bueno, hago curso de marketing digital, hago estudio filosofía, también me meto en la parte de antropología, y entonces me voy creando el profesional que yo quiero ser con autoconocimiento. ¿Cómo ves esto? En este mundo disruptivo que, o sea, para vos ya es normal, para muchos que están escuchando es disruptivo, porque a veces no tienen ni marketing digital, no es que no está hablando de que haya hecho realidad aumentada, hay muchas pymes, que nuestro público es mucho de pymes, y empresarios que todavía no están explorando ni NFT, ni cripto, ni nada, pero digo, nosotros siempre impulsamos este tipo de... De hecho, Diego Núñez, que es uno de nuestros columnistas, está en todo el mundo de Derecho, Cripto, o sea, también siempre tenemos columna de estos temas. Un abrazo a Diego, que también es un gran amigo, y la verdad que es un gran conocedor de todo el tema legal vinculado al tema cripto, ¿no? Claro, claro, como dijiste, como leí lo tuyo de FECO, a todo lo que comenté al principio, y dije, bueno, está, seguro que lo conoces. Pero bueno, ¿qué opinás vos de esto? De que como estás manejando, va, estás en contra con un montón de chicos jóvenes que participan de estas experiencias, es muy bueno. Yo sé que estoy en vivo, así que voy a tratar de ser políticamente correcto. Yo tengo un tema no menor con el ámbito universitario en sí, el ámbito educativo. Puntualmente yo hice cuatro años de ingeniería en la UTN, obviamente me hubiese encantado tener ING delante de mi nombre, pero obviamente, por motivos de la vida y por dedicarme a otro tipo de ámbitos, no terminé recibiéndome. A nivel estadístico, la mayor parte de emprendedores que figuran en el Forbes 500 no tienen carrera universitaria. Entonces yo creo que ahí es un tema de, ojo, conozco muchas universidades que hoy en día están fomentando el emprendedorismo, y a mí me encanta eso. La verdad que felicito, y es totalmente admirable que se haga. Ahora, si yo agarro el macro de las organizaciones y del ámbito educativo, yo creo que durante muchos años no se fomentó emprendedores, sino que se fomentó empleados. Entonces es muy complicado poder irromper una estructura completamente sólida en torno a, che, mirá, en realidad para poder ser exitoso, hablo a nivel profesional, filosófico y emocionalmente, podemos hablarlo todo el día, vengo como César, no vengo como consultor, ni alguno de esas chapas. Y creo que en ese marco es donde para poder irrompido uno se tiene que dar cuenta, primero que uno no necesariamente tiene que comprarse una casa para ser feliz, porque una casa es un gasto, no es un pasivo, perdón, es un pasivo, no es un activo. Ahí nombraste la casa y para mí es muy importante porque una cosa es la casa y otra cosa es el hogar. El hogar somos las personas que lo componemos adentro, entonces me da lo mismo alquilada, prestada, regalada, comprada. Explicáselo, explicáselo que hice a una persona como mi madre, por ejemplo, que tiene 60, este año cumplió 60, así que bueno, también le mando un saludo. Y para su generación, tener una casa, un departamento, un lugar donde estar, por si las dudas, es muy complejo. Ahora, si uno va entendiendo cómo va funcionando el ecosistema emprendedor, financiero, hoy por hoy hay muchos grandes, grandes emprendedores a nivel mundial, viste que no se usa la palabra empresario, sino que se usa emprendedor, mira que interesante. Y en ese marco lo que te dicen es, pero para, si una casa te va a costar tanta cantidad de impuestos, mejor agarrá esa casa, ponela en la bolsa, y con lo que te da de rentabilidad, que seguramente son 10, 12, 15% anual, te alquilás la casa que se te dé la gana en cualquier parte del mundo y podés viajar, y alquilás un año en Buenos Aires, otro año te vas a Mendoza, otro lugar te vas a Australia, y así vas viviendo, y esto de los nómadas digitales, yo la verdad que tengo varios amigos que un año están en Turquía, otro año están, no sé, en Bulgaria, otro en Londres, y te permite justamente desarraigarte de lo material, ¿no? ¿Cuántos jóvenes de este ámbito ya no te compran un auto, sino que cuando lo necesitan lo alquilan? Y ir rompiendo con eso y está muy, muy ligado a la economía y al conocimiento, ¿no? Esa practicidad y ese ese desarraigo por lo material que está buenísimo porque te permite también gastar en otro tipo de cosas. Sí, sí, aparte de gastar o no gastar o invertir o simplemente no utilizarlo porque para qué para qué tenerlo si no no vengo de una experiencia bueno, otra, personal de treinta y pico de días en España y me di cuenta de la forma que estuve viviendo en una ciudad como Alicante que es hermosa con microclima con un montón de transporte público brillante y que todo buenísimo y que todo funciona no necesitas auto yo tengo acá en mi casa yo vivo en Pilar en un canto y tengo un montón de impuestos doble auto doble seguro doble patente kilos bueno vos salís caminando te subís a un trencito eléctrico que no contamina te ayuda para todos lados te subís a un ómnibus que se inclina para que vos subas tenés una aplicación que te indica todo si querés te alquilás un monopatín eléctrico lo estás tirado por la calle y listo después va a otro y lo agarra o te alquilás un auto el car sharing totalmente o sea es otro concepto y digo viven diferente y bajan los precios a veces si sube uno de los puentes puede bajar también la nata entonces si baja la nata bajan los alimentos vos decís no ¿cómo qué? ¿dónde estoy viviendo? tuviste 40 días casi ahí y ya te transformó el cerebro decís no, no puede ser viste que hay lugares puntualmente que ya han empezado a entender cómo se tiene que vivir de otra forma para también bajarle a la huella de carbono yo creo que puntualmente mi generación y ya me cuesta mucho decir mi generación y meter a los de 20 pero yo conozco chicos de 20 que ya tienen sus emprendimientos inclusive 2 o 3 de 23 24 que ya tienen la empresa inscrita afuera y es muy difícil ¿no? porque ya les llevo 5 o 10 años y decís che qué raro todo esto pero realmente vas viendo cómo cada día se preocupa más por la sustentabilidad hoy hablar de un proyecto que no sea sustentable es muy fácil que te dejen afuera de un potencial de un potencial ingreso de dinero por parte de un venture capital porque los ventures están diciendo no, no vamos a buscar solamente proyectos sustentables y vamos a fondearlos si es sustentable entonces ya no es el proyecto es sustentable si no es sustentable ni me lo traigas entonces vamos avanzando en ese esquema y ahí es donde también como organización nos sucede que muchos se van acercando para poder ver cómo se capacitan vos lo dijiste hace un rato no es que van a ir a una carrera universitaria ojo y ahora voy a hablar puntualmente porque abogados vamos a necesitar igual contadores igual hay un montón de carreras que son fundamentales a ver un médico se puede especializar en deportes electrónicos pero no es que una persona le pueda enseñar medicina para que se especialice en deportes electrónicos no tiene que ser un médico anda y formate en medicina y luego vení y formá parte de todo este mundo de todo el ecosistema de deportes electrónicos ahora ¿qué pasa? ¿quién desarrolla torneos y competencias? estamos capacitando a gente ¿quién entiende futuros streamers si la monetización de la streamer estamos capacitando a gente impresión a través de todo lo que tiene que ver con la introducción al desarrollo de videojuegos cómo funciona en sí la industria y cómo funciona puntualmente todo ese árbol de generación de recursos dentro de lo que es el ecosistema de deportes electrónicos donde forman parte los productores los desarrolladores los equipos la comunidad los influencers bueno todo eso es importantísimo y muy pocas carreras tienen especializaciones vinculadas entonces realmente ahí te abre todo un ecosistema comercial de negocios fundamental muy bueno muy bueno ahora hablando de ecosistema de negocios fundamental tenemos que ir a una pequeña tanda vamos vamos a ir a una pequeña tanda y después volvemos con todo así nos metemos porque te saqué de tema un poco con esta con esta pregunta que te dije fuera de libreto pero me parece súper rico para todos los que nos estén escuchando tenemos el propósito de ser la caja de herramientas de las pymes y los emprendedores así que creo que le estás dando un montón de herramientas te estamos exprimiendo así que muchas gracias todo dele para adelante vamos con todo vamos a la tanda así volvemos con César el presidente de ADEMA y director de CryptoCity que ahora nos vamos a hablar de ahí también muchas gracias vamos la radio somos tu voz vamos con ECO siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live así que estamos acá con todo me escribieron recién miraba para abajo y los amigos de mi conecta me dijeron decirle si no usa si ya no tiene porque hay gente que el otro día le quise presentar a uno ya tiene toda mi empresa y le dije a los de Vistash a los de Vistash me dice todos los chervistas tienen Biconect y bueno ahora le digo si no lo tenés internet pocket inalámbrica vos acá llevas tu dispositivo de internet este aparatito este vivo lo estamos haciendo a través de este dispositivo me probé de internet directamente a la compu así que buenísimo pero bueno contame un poquito el tema de CryptoCity para donde estábamos metidos muy en adema y como como saltaste a CryptoCity CryptoCity en ese sentido surge como una necesidad que entendemos con dos con dos socios hoy en día uno es Gamanos 88 que es influencer uno de los principales influencers del mundo cripto de Latinoamérica casi un millón de seguidores en YouTube y el otro Sergio Morales que es bueno tiene maestría en finanzas hecha en Londres especialista en todo lo que tiene con Fintech profesor de la maestría de finanzas de UBA bueno es la pata justamente puntualmente de Fintech y de Tokenomics que es la economía del token y bueno entendimos que estaba faltando justamente una pata de comunicaciones estratégicas en lo que eran proyectos blockchain y WAP3 puntualmente entonces en ese marco empezamos a trabajar y la verdad que fue hace más o menos un año atrás que empezamos a trabajar con diferentes proyectos bueno llegamos a un partnership con Crypto.com que seguramente lo conocen los fanáticos del fútbol porque cerraron con FIFA hace poquito en un momento determinado entendimos que había que poder brindarle mucho más a los clientes sacamos un medio de comunicación que es CryptoCity.press es un recopilador algorítmico que va tomando las tendencias de noticias de toda la web y las vuelve a nuestra página para que vos puedas tener las noticias más importantes del mundo cripto al momento básicamente está buenísimo porque realmente te toma digamos que continuamente lo más nuevo y las tendencias entonces vos podés estar continuamente con toda la información fresca y por otro lado hace poco lanzamos un equipo de eSports que justamente se suma ahí Julián Serrano que bueno más de uno lo conocerá actor artista y sacamos justamente el propio equipo de eSports que hoy por hoy la verdad que está muy bien posicionado a nivel regional bueno se cerró un esponsoreo con Bybit que son los mismos que esponsorean la Fórmula 1 de Red Bull en México bueno a nivel entonces en ese marco nosotros estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver comunicación estratégica todo lo que tiene que ver un tokenomics que es la economía del token de los proyectos y aparte lo que es la gamificación de los proyectos blockchain es interesante porque blockchain y cuando uno habla de blockchain la gente automáticamente lo alinea con cripto pero la realidad es que blockchain es la tecnología abajo de cripto y de blockchain sale todo lo que tiene el condado de blockchain sale todo lo que tiene que ver con NFTs de blockchain bueno me han llamado muchísimo de todos lados de CNN de A24 de ámbito financiero de Forbes para que les explique lo que es un fan token porque todos están desesperados con el fan token porque la AFA cerró el fan token con la gente de Socio.com entonces hay una revolución y obviamente en el centro de todo hay una palabra que todo el mundo me vuelve loco y me dice pero por favor explícame qué cosa es un metaverso uno se pasa tres o cuatro horas charlando sobre el tema porque claro es el concepto mucho más idílico y un concepto mucho más teórico después es el concepto más técnico ese marco es donde sobre esa pequeña línea y delgada línea vamos caminando para explicarle a la gente que es un metaverso que justamente bueno ya que estamos lo vamos a comentar si querés y te voy a hacer una pregunta de hecho dale 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 que tiene que ver justamente con la interconexión que sucede entre las personas en un entorno virtual eso es un poco la noción básica de metaverso el tema es que bueno ahí me vas a decir che pero la interconexión virtual es una red social y bueno justamente el planteo es que mucha gente dice no vamos a vivir en el metaverso y ya vivimos bastante metidos en el metaverso pasa que no nos damos cuenta porque hay una pantalla que de alguna forma no nos permite ingresar pero con la realidad virtual ya tenés otro nivel de inversión bueno depende del nivel de inversión estás más o menos metido dentro de todo este esquema claro aparte hay proyectos de real estate vende tierras vende las marcas lanzan productos exclusivos del metaverso o el mismo del mundo real al mundo virtual o sea ya se generó digamos una movida increíble lo que está bueno entender es el que quiere explorar por primera vez o el que quiere entender lo que es el metaverso porque hay algunos que son con realidad aumentada y otros que no a mí me habían ofrecido uno de Estados Unidos un español que está metido y me dijo mira porque quería que penetremos este mercado y me dice te interesa a mí me interesaría de una charla del metaverso de ventas de todo lo que yo hago pero para el público que podemos invitar y ellos te mostraban un 360 donde vos eras un avatar y participabas como que estabas en un estadio había 4 o 5 pantallas y ahí vos dabas la charla y te iban viendo podías ser un avatar o la persona o el video tuyo dando la charla a todos esos avatars que estaban ahí y se podían conectar entre sí y hacer networking y todo eso todo el metaverso que al final no prosperó pero eso aparte me decía bueno te hago una pruebita pero poné en miles en dólares y en miles o sea hay como para en argentina alguien que uno se pueda acercar y decir che queremos ser una pyme que represente para todos sus clientes para poder hacer una inmersión al metaverso pero donde hay que meterse con quien hay que hablar donde hay que investigar el que quiere saber del metaverso que lee y que no donde se mete porque es tan metaverso que y está el meta espacio verso también vos sabés que durante el año pasado que fue el boom de la cripto fue un mercado bull interesante donde el bitcoin llevó a 69 mil dólares mucha gente me decía che y qué hago compro no compro compro no compro me acuerdo cuando el dólar se fue a 340 que me llamaban por teléfono para preguntarme che compro no compro y mi comentario es es tu plata o sea yo no soy asesor financiero yo justamente si te gusta sensibilizador de alguna forma me gusta brindar información y sobre esa información que se brinda yo creo que no es que tenés que confiar netamente en lo que yo estoy diciendo sino que lo que te digo te sirve para abrir un poco y poder entender algunos conceptos de los cuales después tenés que ir a nutrirte por vos porque la realidad es que por hoy no existe una licenciatura en metaverso no existe una licenciatura en deportes electrónicos no existe una licenciatura en ecosistema comercial de los videojuegos muy pocas muy pocas especializaciones entonces en ese marco me parece que lo más importante siempre es educarse eso es lo principal en ese marco por ejemplo hace más o menos un mes dentro de lo que es el ecosistema del restrito lanzamos un grupo de autor donde se sumaron ciento y pico de empresarios para que justamente de alguna forma yo les vaya explicando lo que sucede y qué es el metaverso y de qué forma se va vinculando con todas las con todas las pymes entonces ahí se da un intercambio constante después charlas vengo dando bastante seguido eso es importante y me parece que es interesante para todo empresario pyme tiene que entender que de a poco uno tiene que ir avanzando sobre conocer cuál va a ser la vinculación potencial que tiene el metaverso y cuál es la realidad hoy en día la realidad hoy en día es que las redes sociales funcionan bastante bien que hay un proyecto muy ambicioso por parte de meta que antes se llamaba Facebook entonces Facebook cambió el nombre de su empresa lo más puro que tenía vinculado a lo que eran las redes sociales que era el nombre puntual de la empresa lo cambiaron por meta por qué motivo se dio eso cuál es la expectativa que tiene Mark Zuckerberg cuál es la visión de futuro él es un visionario realmente ha logrado irrumpir en un montón de esquemas cuando hay una red social muy importante la ha ido a comprar directamente pero hoy tiene todo o un 70% de lo que es el ecosistema de Occidente en redes sociales y lo va a migrar todo vinculado a ese metaverso que está planteando con avatares con renderizados con estructuras virtuales cuál va a ser la vinculación el que vende zapatos se va a poder meter al metaverso el que fabrica zapatos va a querer que la fábrica también figure dentro del metaverso bueno ahí me parece que hay mucho para poderle explicar al ámbito empresarial al ámbito comercial y hay mucho y hay mucho para decir todavía claro muy bueno para primero te super agradezco obviamente para ir cerrando cuáles son los próximos pasos porque tenés como decíamos muchos sombreros y cómo son justamente esos sombreros para vos o sea cómo te ves en los próximos dos años no te voy a decir cinco o diez como se pregunta habitualmente en el próximo año aunque sea bueno te agradezco que me preguntes a corto plazo porque a largo plazo es bastante complicado a ver mira desde la asociación nosotros estamos en todo el proceso federativo hoy por hoy la asociación de deportes electrónicos electromecánicos argentina es ya FEDEMA que es la federación de deportes electrónicos electromecánicos argentina tenemos para hacer 15 provincias estamos trabajando con municipios con provincias armando proyectos deportivos culturales educativos estamos laburando muchísimo estamos laburando mucho con la fundación Ecompol y yo hace poco entré como director de innovación porque justamente proyectos de impacto social sustentable vinculados a la innovación desde Crypto City estamos trabajando con muchas marcas estamos trabajando con proyectos de videojuegos pero AAA como es el caso de Big Time que es del creador de Decentraland para los que no saben Decentraland es el metaverso más descentralizado o sea el metaverso descentralizado más grande basado en tecnología blockchain no como meta que todavía es descentralizado hay que ver si el día de mañana Mark lo descentraliza o lo deja descentralizado en mi opinión lo va a dejar centralizado y bueno trabajando bastante con The Harvest que es el creador de Rappi por ejemplo los fundadores Metasoccer donde está metido el Diego Martínez Ronaldinho o sea estamos bastante trabajando en ese posicionamiento de proyectos blockchain que me parece que es fundamental para poder ir consolidando y también que sirva como filtro que me parece que eso es importante porque el problema es que está tan repleto de información y ya se da una infoxicación o lo anterior me comentaban de ese término donde tienes una cantidad atroz de información y muchas veces hay gente que se aprovecha de todo eso para terminar estafando personas entonces me parece que es importante educarse obviamente estamos a disposición para poder asesorar a quien lo necesite pero en ese marco mi recomendación es siempre tomar los conceptos pero preocuparse por educarse tomar todo eso y decir bueno voy a dudar incluso de lo que me está diciendo un referente voy a averiguar por mi cuenta voy a tomar algunos libros voy a tomar alguna información voy a agarrar tres o cuatro videos importantes de gente capacitada voy a ver dónde se está invirtiendo o dónde invierte los principales ventures cápitas del mundo y en ese marco ver cómo uno puede llegar a ingresar el metaverso es un concepto muy amplio donde no solamente repercute a nivel comercial sino psicológico cuál va a ser la autopercepción de uno como avatar dentro del metaverso cómo uno se va a autopercibir es muy complejo y es muy divertido también porque vas a reescribir las leyes también de la ética de la moral las económicas las responsabilidades y realmente se arma todo un ecosistema muy interesante que creo que en los próximos años se va a empezar a estructurar y es interesante ser parte por supuesto que grande muchísimas gracias César ya vamos a quedar en contacto a través de Martín de Ticho de Estéfano así que un gusto de estar con vos y después podemos hacer algo en LinkedIn Live si querés y podemos hacer otras cosas también cuando quieras a disposición Juan y agradecerle también a Martín y a vos por la invitación al programa bueno muchísimas gracias un gran abrazo la verdad un lujo que nos dimos cuánta cuánta info en poco en poco tiempo creo que lo exprimimos en tiempo real y esto no es meta punto verso sino que nos dio todo lo mejor que pudo y bien clarito así que ahora pido una la placa de pymes internacionales así presentamos a FIA nuestra invitada número 2 la realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país para Pia para Pia prendí la luz Pia Stiglitz cofundadora de ADN perdón AD Comunicación con el tema actualidad del mundo de los negocios en Uruguay que es Pia buenas tardes ¿cómo estás Juan? ¿todo bien? bien 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 me dijeron que estaba medio oscuro así que prendí la luz ¿cómo va? perfecto te veo bárbaro desde Uruguay porque siempre hay muchas muchas novedades como dice nuestro colega de Paraguay que dice pasaron cosas bueno ¿cómo viene el ADN de los negocios en Uruguay con respecto sobre todo al mundo pima a los emprendedores igual ustedes tienen un montón de también muchos clientes todo el tema de prensa comunicación difusión de marketing así que están siempre conectados ¿cómo va? ¿cómo va este este mundo loco pero del lado de Uruguay? viene muy movido viene muy movido como siempre estamos agradecidos de la llegada de argentinos que se van acercando al país ahora tenemos también una llegada de bueno los brasileros que están un poco ya vislumbrando las elecciones del próximo domingo tenemos también chilenos peruanos la verdad es que está habiendo como por lo menos una intención de inmigración importante y me alegra mucho estar en un país que es de puertas abiertas para eso no solamente por la parte de negocios sino porque traen mucho talento entonces hoy justo estuve dando como una una entrevista que me hicieron para una universidad y les comentaba eso mismo que es importante que es en un país chico que tiene una población activa relativamente baja sobre todo en todo lo que es tecnología poder importar conocimiento entonces está bueno y espero que Uruguay pueda también como ir preparando la infraestructura para eso que no es solo necesario que vengan sino estar preparados para recibirlos así que se viene moviendo muy muy bien que bueno porque para el ecosistema de los emprendedores las pymes todo tener como decís vos también un país que puede ser pequeño pero en realidad con un escenario favorable para atraer no solamente talentos inversiones negocios gente que bueno de nuestro país realmente se ha ido un montón de gente a vivir para allí y me ha tocado creo que hace dos semanas estuve en un en un evento un desayuno que se hizo en Buenos Aires para de una empresa que armaba todo el soft landing hacia Uruguay o sea toda la gente que quiera invertir o tener residencia fiscal o mudar su vida su familia sus empresas te explicaban todo como era todo el mecanismo y tuvo mucha convocatoria o sea no solamente se fue mucha gente sino que sigue interesando a mucha gente exacto exacto eso es lo que nosotros vemos que hay muchos interesados y lo que estamos haciendo por lo menos las empresas que tendemos a trabajar mucho con extranjeros y demás es empezar a evaluar cómo le hacemos la vida un poquito más simple cómo les resolvemos la parte de llegar a Uruguay entonces vamos armando como una red de negocios con gente que se hace la residencia otras personas que te explican dónde vivir y te van haciendo recomendaciones con la intención de que sea fácil llegar entonces creo que igual lo más lindo de eso es poder entender que los uruguayos queremos recibirlos y no me parece poca cosa mirando un poco el contexto global de inmigración y demás está bueno y nosotros estamos encantados de que entren y bueno y ahí a D también le toca un desafío muy grande que es cómo diferenciarse porque obviamente el rubro de la comunicación está muy colmado de empresas y muy buenas empresas realmente hay muy buenas empresas en todo el rubro entonces a veces decís bueno cómo puedo hacer para diferenciarme y dar un valor agregado nosotros si bien nos especializamos mucho en la llegada de extranjeros y demás también tenés que darle otro servicio porque por ejemplo el argentino es muy exigente eso es algo que en Uruguay no vemos tanto o sea sí los clientes son exigentes pero no tienen la exigencia del argentino que es mucho más grande entonces justo hoy hablaba en esta universidad y les comentaba que justo era el caso de éxito que yo quería contar hoy así que capaz que está bueno y ya me meto en tema pero nosotros tenemos una empresa con la que trabajamos que se llama Urufarms que vende campos y demás dentro de Uruguay lo vende sobre todo extranjeros ellos trabajan todo el tiempo con extranjeros y nosotros dijimos bueno ellos nos plantearon que a nivel de marketing digital les iba muy mal que no habían podido tener buenos resultados porque además entendían que era un público muy difícil de captar por la inversión que llevaba y demás entonces nosotros propusimos ponernos a trabajar en esto y aplicamos una metodología que nos pareció súper interesante y la estamos instaurando ahora también con otros clientes sobre todo cuando son temas poco conocidos por las empresas como puede ser el marketing digital que está todo el tiempo cambiando y tenés que estar muy informado que es una metodología que se llama REC que creamos en ADE que en realidad es rendimiento entendimiento y cercanía es tan básico como eso entonces decimos bueno primero hagamos un diagnóstico de la empresa y veamos por qué no está funcionando lo que actualmente está haciendo porque es muy común que te digan los de redes sociales son unos chantas eso es muy común y eso que nosotros tenemos una patita nada más que se dedica a redes sociales no es como lo principal fuerte pero nos pasa mucho eso unos chantas a veces no es que son chantas es que no dieron con la tecla del público a veces sí hay de todo en el mercado pero digo entonces no, decime no, no, no es que no quería el comentario viene que creo que a veces hay que analizar los dos lados muchos nosotros trabajamos en Buenos Aires trabajamos en Argentina pero estamos trabajando tenemos un cliente en Uruguay tenemos en Miami tenemos en Perú en España y en México y muchos en Argentina y la verdad que vos por ejemplo sos una empresa y podés competir tranquilamente con un chico o chica que está en su departamento en short con el perro al lado acarizándolo porque se especializó en marketing digital y dice que te brinda servicios de marketing digital con una página linda y un whatsapp interesante eso es un tema por otro lado que está la parte de branding y cómo hacer una marca o pretenden conseguir clientes generación de demanda para conseguir contactos que no es lo mismo no todos pueden conseguir contactos en Instagram entonces no pero quiero tener Instagram pero tal vez vos vendés rumblemanes y el tuyo y tus clientes son B2B y no B2C y vos querés algo masivo en Instagram y tal vez no consigues ni un contacto ni un cliente entonces siga una visibilidad desde el branding de lo que sea entonces digo es como muy amplio y por eso te digo si me dijiste porque dije ¿para qué? porque ya sabía que me iba a botar y después por otro lado el tema de que lo que veo que no que no las empresas no se especializan en armar la parte de marketing estratégico que vos decís bueno es un análisis anterior para ver el FODA se olvidaron del FODA de la matriz BSG de la matriz de ANSOC para diversificación de productos en el mercado y qué mercados competir y qué no y todo eso bueno los pilares de comunicación y toda la parte de marketing que sería para después caer en qué red social con qué tipo de página web y etcétera pero toda esa parte anterior cada vez que una pyme me dice dueños de compañía mirá que hay empresas grandes que venden masivo en todo el país que exportan importan materia prima y yo le digo toda esa parte no la tienen de marketing estratégico entonces digo bueno entonces digo bueno y seguramente muchas empresas ni lo hacen porque ahora hay alguien que se recibe en un curso de una de las academias digital y dice ya soy community manager y la gente tiene si contrato un community manager bueno pero el community manager no te hace la estrategia de marketing no te hace toda la estrategia de comunicación si sabe las herramientas de ads google adwords o facebook ads claro que son básicas pero bueno a todos hay lugar para todo va por ahí porque yo siempre digo cuando me dicen bueno haces redes sociales para qué primero veamos porque muchas veces requiere primero lo que vos decías de hacer toda una estrategia previa o hay que combinarlo solo branding no puedes hacer con redes sociales te falta mucho más para armar la empresa las redes son una pata de comunicación pero en general hay tres o cuatro patas más que te definen y te alinean todo el mensaje de la empresa entonces es muy importante primero eso entender el para qué de las redes sociales y es lo que vos decías ahí estudiás qué redes sociales sí cuáles no cómo comunicarlo porque no es lo mismo ni siquiera el lenguaje la personalidad de la marca entenderla y todo eso lleva mucho tiempo y es un estudio muy importante que si vos lo tenés hecho ya después la parte de redes es mucho más sencilla pero además hay un tema y eso nosotros siempre se lo decimos a nuestros clientes vos querés hacer redes sociales tenés que tener en cuenta que vas a tener que trabajar porque nosotros trabajamos en equipo si yo hago la pauta y después las consultas que a vos te llegan no son consultas de calidad entonces nunca va a funcionar tú vas a estar llevando leads contactos re bajo el costo CPC bajísimo todo divino pero en realidad no es lo que vos estás buscando porque las consultas no te sirven o capaz que tenés un millón de followers pero en realidad no son followers que siguen a tu marca te siguen porque desapareciste un millón de veces en la publicidad pero no les sirven entonces es muy importante enfocarse en la calidad y a esto va lo del rendimiento es el intercambio y el trabajo en equipo todo el tiempo para ver cómo lograr esos objetivos por ejemplo lo que pasó con Uruguay Farms tenía una página web muy pesada y le tuvimos que decir mira nosotros igual asumimos el costo pero no podemos trabajar con una web así era justo una empresa que había contratado un pacto de comunicación muy grande entonces dijimos bueno está bueno ya que él contrata como todo el equipo de 360 así como completo bueno hagamos esto entonces asumamos el costo hagamos la web y que funcione porque si no a nosotros no nos sirve tampoco porque a vos no te va bien a mí tampoco entonces esa es la primer pata del rendimiento que se basa en un diagnóstico y en un trabajo en equipo para ir cada vez mejorando y que la plata de la empresa rinda más o sea mi objetivo con los empresarios en general con las empresas es que cada vez tengan que invertir menos en pauta que arranquen invirtiendo mucho más porque obviamente que se va a necesitar de muchas pruebas de mucho sabe testing para que funcionen pero que después inviertan cada vez menos al punto hasta que lleguen al punto de equilibrio donde los contactos que reciben son de calidad les convierten o sea que lo que vos invertís en redes ya está saldado y logran los objetivos es más orgánico digamos también también y van como complementando la otra pata orgánica y ahí yo les digo no inviertas más yo no te voy a aumentar no aumentes porque en realidad estás bien entonces eso está buenísimo para los clientes y que lo puedan entender y ahí va la otra pata que habíamos dicho bueno primero rentabilidad que funcione y demás y después la otra pata es la del entendimiento que ellos entiendan qué es lo que están haciendo que entiendan qué es lo que nosotros estamos haciendo y por qué estamos poniendo plata en Google Search y por qué no estamos poniendo en Instagram por qué estamos haciendo esto de esta forma por qué probamos a los públicos del extranjero por qué por ejemplo le destinamos más plata a Chile que a Colombia por qué le destinamos más plata a Argentina que a Estados Unidos y se los explicamos y después la tercera pata que tenemos nosotros es la de cercanía que es mi favorita y creo que es la más importante también que es generar esa cercanía con el cliente para tener buen feedback para estar todo el tiempo alineados pero también para darles información yo no quiero que una empresa que me contrata como asesora en comunicación a mí a los chicos pero que nos contrata como asesora en comunicación dependan todo el tiempo de mí para tomar decisiones vamos a lanzar esto qué opinás y hacemos esto qué opinás me encanta participar y yo soy la primera en querer opinar de todo pero obviamente está bueno que puedan independizarse a nivel de comunicación y necesitarnos más que necesitarnos querer consultarlos porque confían en nuestra opinión entonces lo que hacemos mucho es crear contenido personalizado para las empresas con las que trabajan con nosotros por ejemplo Uruguay Farms vimos que había salido una estrategia de marketing nueva como una acción de marketing nueva en Estados Unidos que estaba buenísimo y que lo estaba haciendo una empresa allá les armé un documentito y con Nico con los chicos se los enviamos y le dijimos che, miren esto a ver si está bueno infórmense qué es lo que están haciendo otras empresas en el mundo solo le das la información no es para que hagan algo pero que sepan lo que está pasando a nivel de marketing en todos lados a veces por ejemplo a un cliente el otro día de un colegio les mandamos una charla TED de tres minutos que hablaba sobre la educación y demás era como una partecita de la charla le dijimos che, capaz que está bueno que hasta se los muestren a tales chicos que querían lograr X objetivos y se los mandamos y les pareció buenísimo y lo mostraron y funcionó y quedaron re contentos entonces el estar pensando en el cliente y en qué es lo que le puede interesar ver que no está buscando todo el tiempo y que aprenda por sí solo estrategias de comunicación de una forma breve y simple y generar esa cercanía yo creo que es el diferencial más grande que podemos dar como empresa y creo que sobre todo para gente que recién llega al país y que muchas veces no sabe cómo es la cultura o cómo se maneja o qué cosas hacer y qué cosas no hacer a nivel de comunicación de una empresa es muy importante que tengas a alguien informándote sobre cómo es la realidad entonces creo que está bueno contar eso decir bueno hay muchos extranjeros queriendo venir sí pero no es solo recibirlos es recibirlos y cuidarlos porque si no los cuidamos los perdemos entonces recibirlos cuidarlos que sean parte de la comunidad y que estén contentos de estar acá yo creo que eso es lo que lleva a que si las empresas chiquitas empiezan a hacer casos de éxito Uruguay termina siendo un caso de éxito en el mundo entonces qué buena qué buena esa visión y cómo cuidar al que vaya a invertir y de hecho no solamente es un cliente más sino que sabes que va a ser un residente más que tal vez traslada todo el esfuerzo hasta sus familias hasta el tal es terrible es tremendo son historias que es como que te carga la mochila de una responsabilidad que obviamente no es tuya el 100% pero si le haces más fácil algo una parte de ese proceso también generás otro vínculo con el cliente yo creo que está bueno y nosotros en ADE lo que queremos es poder hacer nosotros siempre hablamos de que nuestro caso de éxito queremos que sea que Uruguay sea un referente empresarial en Latinoamérica porque es así ojalá todas las empresas estemos como las uruguayas estemos con ganas de querer conseguir ese tipo de cosas porque creo que es lo que puede hacer que después el terreno sea fértil para que la gente venga y se sienta cómoda es lo que vos decías es muy difícil el proceso de mudanza sea una empresa las personas que vienen con ella no sé un caso extremo que vino de Venezuela cualquier persona o cualquier empresa ya hacer esto el animarse a irse a otro país es un desafío muy grande y no hay nada más lindo que alguien esté dispuesto a recibirte y ayudarte entonces creo que es la parte más humana de las empresas y que capaz que no se habla mucho cuando se habla de todo cómo está creciendo a nivel empresarial todo es como que se lo hace de una forma muy fría pero en realidad hay una parte muy humana que es muy importante en esto de hacia dónde se trasladan las personas hacia Uruguay o hacia otro país y demás y está bueno como ir generando experiencia para que cada vez sea mejor la llegada totalmente bueno la verdad que felicitaciones qué bueno esto y bueno si después saben que este espacio es suyo si quieren a los chicos de Uruguay Farm que estabas hablando o a quien sea también tenemos como la otra vez que compartimos una charla con un cliente con gente que tienen ustedes allí mejor todavía si lo hacemos dinámico también así que bueno buenísimo con los títulos de 360 los títulos de 360 bueno como te decía un lujo y un gusto nuevamente está como Pia y cuando quieras saber que las puertas están abiertas para que ese es el espacio para ustedes buenísimo muchas gracias Juan y esperamos traer nuevos casos de éxito directamente de las propias empresas para contarlo que bueno muchas gracias saludos saludos al equipo bueno con Pia Stilich cofundadora de AD Comunicación un lujo que nos dimos nuevamente con nuestros hermanos de Uruguay vamos a la tanda y volvemos con todo desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios pensás en tu salud y la de tu familia pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un whatsapp al 1140462727 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un whatsapp al 1140462727 recordá MGN Salud siempre cerca superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 en la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos y nadie se quiere perder el nuevo primer día 100 nuevos primeros días 100 nuevos edificios educativos la educación como prioridad con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires hey subí el volumen escuchá subí subí un poco más qué ganas de viajar, ¿no? entra a la ruta natural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina la naturaleza te espera Argentina te espera la ruta natural tu viaje empieza acá primero la gente primero la gente Ministerio de Turismo y Deportes Argentina Presidencia informa informate en ecomedios.com seguinos en Instagram arroba ecomedios consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria estamos al aire con consejo de experto con Ale Kukiara CEO y fundador de Aconcagua Capital con la actualidad de los mercados y el mundo financiero Ale, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo te va? desde Roma en este momento el mejor país del mundo y con el mejor presidente que existe claramente bueno, es verdad yo pienso creo que claramente es la mejor lejos qué grande, qué grande ahí está te encontramos siempre en lugares distintos aunque estés o no en Roma no importa ya tenemos la hora de México estás en Chile, seguro mi alma hoy está en Roma desde ayer a la noche está en Roma qué grande, qué grande ¿sabes qué? la idea de esto es preguntarte porque hay tanto, tanto lo que denominamos plata argentina como son tus grupos y que están muy buenos y digo todos estos movimientos viste que y pseudo restricciones o perdón pseudo beneficios que después se convierten en restricciones como pasó con lo del el dólar del agro este famoso que después soja soja claro que lo vincularon con bueno nadie va a poder comprar el que liquidó con ese dólar que primero las personas físicas y las empresas que dejaron marcha atrás que las empresas que el dólar catar que si sos monotributista pero te están yendo al exterior ahora si el puerta a puerta hasta mil dólares que era tres mil por año y ya están analizando cómo se la van a poner a los que estén en el exterior con tarjeta de crédito digo a poner las restricciones por favor que más no se entienda entonces digo viste todo eso que lleva a dónde estamos yendo a que empieza a generarse nuevamente ese ese pequeño veranito de estabilidad de un dólar blue que lo bajaron un poquito todo que se va a empezar a disparar a disparar a disparar y empezamos otra vez a hablar del futuro dólar a 500 bueno lo que estamos acostumbrados a entender por dónde debería estar más o menos sí lo que pasa que mira en Argentina se puso de moda hace mucho tiempo y me parece correcto porque el nivel en general a veces necesita digamos es tan bajo el nivel político son tan ineptos tan ladrones que a veces las personas necesitan de ejemplos muy simples para que se entienda lo que se quiere decir viste que en un tiempo se puso de moda el famoso tema del escorpión y la rana siendo que la mayoría de las personas consideran que la vicepresidente es un asqueroso escorpión que picó a la rana porque la rana le creyó y la gente no se hace toda esa metáfora a mí como soy una persona de mercado siempre me gusta darle una vuelta al tema y yo digo lo siguiente es cierto que el escorpión es malo porque pica porque está en su naturaleza el punto que muy poca gente te vos vas a ver que esto te vas a sonreír porque poca gente le da este giro la pregunta es más allá de que el escorpión pica ¿qué premio tenía la rana para llevar al escorpión a la otra orilla? porque si vos me decís que el escorpión le dijo mira yo te hago un depósito ahora por las dudas una garantía para que si me vuelvo loco y te pico tus hijos queden parados para toda la vida vos decís bueno la rana se tomó el premio y aunque murió en el intento por lo menos le quedó algo ahora en el cuento la metáfora que te cuentan habitualmente la rana no recibe nada por eso es un cuento estúpido porque la realidad es que la rana al no recibir nada es una estúpida por llevar un semejante peligroso en ese tema entonces asumiendo lo que vos muy bien empezaste a decir el punto es que en el caso del dólar si la gente tenía un premio ¿por qué? porque digamos no hay gente que puede guardar al eterno el mercado la soja o el producto que sea como hay gente de trabajo como hay gente de bien como hay gente que se merece todo lo mejor que le pueda pasar porque trabaja porque se fuerza etcétera necesitan vender que ese vendría a ser el premio el premio de llevar el asqueroso en el lomo porque necesitan vender porque esa plata es con la que después van a ser la cosecha que venga la que sigue que sea del producto que sea o que compren vacas o lo que sea porque es gente de bien es gente de trabajo ahora en ese mismo orden también escuché muchas veces muchos comentarios sobre el señor masa en el cual menciona que el hecho ha sido exitoso y evidentemente acá claro hay distintos parámetros porque que es ser exitoso en algo si ser exitoso es haber haberle robado al campo 7 mil millones porque lo necesitan para seguir trabajando para seguir manteniendo esos asquerosos vagos que están tomando los colegios y toda la mano bueno evidentemente si fue exitoso ahora si vos lo medís en cuanto a que el dólar está más alto que cuando arrancó el dólar soja claramente te demuestra que es una digamos el dólar soja funcionó como una especie de adelanto de impuesto a las ganancias o como que mira pagame los siguientes tres meses porque necesito la plata yo trabajo los tres meses pero ya me lo pagaste entonces desde ese punto de vista argentina se ha transformado en una especie de circo lamentablemente porque se premia al bandido al malo al asqueroso y se castiga al trabajador sea en el ámbito que sea digamos yo por ejemplo escuchaba digamos cosas que cuando está fuera de argentina las entendés con otra con otra vuelta de tuerca por ejemplo el el tema de los del feriado por el día del comercio el feriado por el día del bancario pero si tienen un día del trabajo ¿me entendés? o sea eso es lo que genera la pregunta que vos muy correctamente hiciste o sea ¿en qué momento vamos a tener un dólar normal? y evidentemente el dólar el dólar es la expresión de el valor de una moneda de un país X en este caso Estados Unidos como podríamos hablar de Leo no va a parar de subir niveles de vos sabés porque vos estás en plata argenta o sea niveles de sobre 500 sobre 600 sobre 800 hoy son realmente absolutamente posibles y y la realidad es que digamos todas estas medidas que están tomando yo me permito decirle a la gente y esto con muy buena onda con muy buena onda ¿por qué pretenden un dólar barato si van a ir a Qatar? si el dólar vale 300 pagaron lo que lo tenés que pagar o sea yo esta remera comprada en una en un lugar muy lindo del patio Burrich la pagué lo que la tenía que pagar o sea vale lo que vale si no me gusta me voy me voy a otra si me gusta más cara voy a otra entonces incluso vos fíjate lo que llegó el desbarajuste argentino que incluso la gente de bien cree que tiene derecho a un dólar barato claro sí 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 estamos convencidos claro estamos convencidos que el dólar tiene que ser más barato que eso es un el dólar pero hay una hay una maniobra que tal vez la podemos vincular si es con el populismo o con lo que quieras vos sos experto en estos temas porque haces un análisis de los mercados hay una maniobra que yo digo ¿cuánto representa a la economía o la finanza de un país el público que va a ir a Qatar como para poner tanto esfuerzo en ver cómo le jodés la vida a los tipos entonces digo ¿cuánto representa realmente la caja de un país no sé cuántos se van de vacaciones a Uruguay o se van a ir o viajan por año o van a ir al mundial por eso el dólar Qatar entonces digo independientemente que está muy buena la reflexión que haces pues el dólar tiene que pagar lo que corresponde y listo pero acá no lo van a pagar nunca y con esas medidas lo único que hacen es dispararlo 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 emitir para cobrar para poder cubrir eso que después y más emisión más inflación entonces ¿cómo van a querer disimular? esto es personal y por favor corregime y decime no lo veo así yo siento que en un corto plazo va a haber una estamplación o sea van a querer bajar porque viene un año electoral van a querer bajar la supuesta inflación que hay con una caída de consumo van a hacer alguna macana de estas se van a mandar y nos vamos a pegar la piña más fuerte todavía topar mira lo que vos decís es súper correcto lo mismo está pasando en Estados Unidos con la Fed y con el tema de la tasa mira los mercados lo malo lo anticipan inmediatamente inmediato pero el efecto por ejemplo de la inflación y demás es algo que tiene un rezago es como por ejemplo fíjate yo siempre le explico esto a gente que no es del mercado por ejemplo cuando vos suponete tenés un trabajo estás trabajando estás producís dinero y demás entonces vas y te compras por ejemplo un viaje un auto y muchas cosas con tarjeta de crédito entonces vos pagás cuotas porque te va bien entonces lo pagás no sé 36 40 cuotas lo que sea el país que sea ahora resulta que vienen y te dicen mire sabe que por el motivo que sea no vas a ganar más plata porque o te cerraron o te echaron o vino la pandemia cualquier factor el que sea entonces vos tu cuenta el mes que viene ya no tiene plata porque la gastaste pero las cuotas fueron ocurriendo y van a seguir ocurriendo hasta que vos pagues el final no es exactamente lo mismo pero es el rezago que tiene el rezago que tiene el gasto por eso cuando yo escuchaba hace mucho tiempo a estos impresentables es decir el plan platito y todas estas asquerosidades que dicen yo decía evidentemente que esto va a ser espantoso porque ahora estás viendo recién el tema inflacionario como digamos 6, 7, 8% que los economistas prestigiosos argentinos que hay un montón muy buenos hablan de un 6 o un 7 de piso entonces que pasa la inflación se va a mantener se mantiene alta la economía comienza a bajar y sacando excepciones sacando excepciones porque siempre hay así una persona que comenzó el año ganando 100 hoy esos 100 tienen un poder más o menos de 40 para hacerlo redondo ok en redondo tiene 40 entonces si le fueron aumentando porque hay algunos que les aumentan por el motivo que sea porque trabajan en relación de dependencia y demás pero no todo el mundo que arrancó ganando 100 hoy está ganando 200 que es la inflación más o menos ok entonces eso eso tiene que ver con algunas cuestiones que en Argentina lamentablemente nunca se habla como por ejemplo que un partido político no no tenga la posibilidad de trabajar sin presupuesto que el presupuesto sea correcto digamos yo trato de decir eso siempre en los grupos en los cuales hablo porque me gusta yo sé que a ver no sé exacto el número pero sé que hay mucha gente que retransmite los audios y lo escuchan hijos lo escuchan amigos y demás entonces a mí me parece bueno esa mini parte de docencia porque en Argentina lamentablemente como dijo una periodista el otro día hay gente que le tenés que explicar que el agua moja entonces el punto es que es que justamente eso es lo que es lo que es necesario que la gente entienda o sea no puede ser que un argentino como yo que está en Chile dos países que se caen a pedazos con un abismo asqueroso no puede ser que yo me alegre porque en Italia tienen una 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 presidente de derecha ¿me entendés? no es por un tema político es para que alguna vez alguien entienda que hay que gastar lo que hay que gastar entonces en ese contexto mientras eso pase los mercados van a seguir cayendo vos fíjate por ejemplo yo mientras estamos hablando estoy mirando ¿no? el euro vale 95.90 hace poco valía 1.10 ¿me entendés? o sea entonces yo lo que digo es algún día y esta frase también no es muy común que la escuchen en Argentina algún día alguien tiene que entender en Argentina me refiero de que primero no nacimos y nadie nos debe algo desde que nacimos no es que porque somos argentinos nos deben nada digamos primero y lo segundo en esa línea de pensamiento una de las cosas que habría que ponerle a los chicos desde el jardín de infantes y esto créeme que no tiene que ver con nada político pero desde el jardín de infantes es que en este país no podemos ponerle precio a la moneda de otro país o sea los chicos mirá que esto no es político es económica pero no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda o sea yo a ver yo soy Alejandro a vos te aprecio nos conocemos y demás pero yo no puedo decidir lo que vas a comer vos en tu casa no puedo decidir de qué color nos vamos a poner la remera negra los dos y el mismo día o sea yo no puedo decir sobre esas cosas ¿por qué a alguien en Argentina se le ocurrió hace no sé 70-80 años pensar de que somos capaces de ponerle el precio al dólar no mirá vamos a ir bajándolo vamos a ir subiéndolo ridículo bueno pero hay gente a mí me pasó un amigo me dice tengo la posibilidad de comprar una casa que la puedo poner en alquiler entonces ahí puedo pagar la mitad de la casa y el resto en cuotas unas cuotas en dólares digo recordá que ganás en pesos independientemente que ojalá que lo sigas ganando el dólar que vos escuchás hoy 280 es muy factible que en un par de meses de los 350 4 y después vas a poder seguir generando entonces mirá que en mil dólares no son 280 mil pesos ganás en 400 mil pesos y vos ganás en pesos o sea que a veces eso de lo que el agua moja nosotros tenemos en la mente mil que suena algo barato algún número chico con tres ceritos y en realidad estamos hablando de una moneda a la cual como muy bien decir no le ponemos nosotros el valor totalmente exactamente bueno eso eso yo creo que es en parte tiene que ver con mira alguien que mucha gente consideraba que era una mala persona pero que era brillante inventó la frase de que si mentís igual algo queda ¿no? miente miente que algo quedará miente miente que algo quedará un tipo brillante en su en su en su intelecto pero claro con alguna complicación ideológica entonces ¿cuál es el punto? que si vos a lo largo de 80 o 100 años le dijiste a las personas que sos argentino y que y que y que la 9 de julio es linda y que el delta es un triángulo enorme que no hay en ningún lado y que el dulce de leche bueno toda esa parolata de pavadas que se dicen habitualmente si si desde chiquitos escucharon a alguien decir que vamos a poner el precio del dólar en tal precio se lo creen entonces los países nuestro país es muy rico en recursos pero es muy pobre en personas que lo manejan ¿por qué? porque son básicamente es un sistema corrupto ya lo habrás escuchado lo hemos escuchado todos sistema corrupto bla 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 y porque hay reglas que no son claras o sea a ver ¿por qué cuando dos personas juegan al tenis hay líneas? y así todo con líneas puede haber problemas ¿pero por qué hay líneas? hay líneas porque si pica en un lugar es buena si no es mala pero si vos empezás a correr las líneas ¿viste? si te conviene entonces ahí es donde donde está ese problema y a mí me da mucha pena porque veo gente como la que vos me contás la de tu amigo y cosas así que se meten en cosas que a los seis meses después andan pidiendo permiso en algún banco y andan pidiéndole a Dios que los que alguien los salve cuando uno diría ¿sabes qué? la verdad que nadie te tiene que salvar te tenés que salvar solo y eso es un poco el tema que lamentablemente yo creo que nosotros no 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 vamos a presenciar eso en Argentina Argentina es un país lamentablemente que está enfermo lamentablemente de una ideología que está podrida ¿no? entonces la podredumbre no tiene otra cosa que el mal olor y en este caso la política lo único que saca son adefesios y cosas malas lamentablemente ahora coincido totalmente es una pena pero sobre todo cuando tenemos la fortuna de poder ir y estar no sé varios días como me tocó a mí estar treinta y pico días en España y ver cómo vive la realidad cómo es la vida cotidiana hoy yo hablaba con una persona no estoy hablando ni de yates ni de Ferrari ni de aviones privados estaba hablando de ir al súper de cómo van los chicos de colegio de que caminas por la calle y cómo viajar en un transporte público o sea no estamos hablando de cosas locuras sino en la vida normal tenemos un país bonito el problema son las personas que lo componen y que lo han dirigido y es una lástima pero bueno totalmente de acuerdo y como siempre Ale te súper agradezco el espacio que llenás y todo lo que nos brindás y si hago preguntas adecuadas es porque te sigo y te escucho mucho y aprendo así que muchísimas gracias bueno no no yo no sé no creo merecer que alguien diga que aprende de mí pero bueno si eso pasa habitualmente ojalá que así sea porque porque la la idea es llevar yo bueno vos sabés lo hemos hablado en persona de que de que yo siempre probablemente probablemente me muera probablemente me muera soñando con una Argentina distinta y y no voy a claudicar en eso y desde mi lugar lo que puedo hacer lo seguiré haciendo que grande bueno muchísimas gracias dale un gran abrazo y bueno seguimos y gracias por estar estos años con nosotros seguimos un saludo grande que la pasen muy bien cuídense igualmente nos vemos y ahora sí les pido la placa de Consejo de Expertos así vamos a presentar a Diego Núñez por favor Consejo de Expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria en Consejo de Expertos en Consejo de Expertos le doy la bienvenida a Diego Núñez abogado del estudio Núñez y asociados con el tema de son válidas las notificaciones electrónicas a los funcionarios judiciales Diego Camisani ¿cómo le va? qué grande camisa elegante que se puso bien ¿cómo andas Juan? bien con problemas de tecnología estoy grabando desde hace rato de abrir el Whatsapp web y entrar con el link que me pasó tincho y no hay forma así que me conecto del celu perdón si no se ve o no se escucha se te ve se te ve muy bien es más tenés bastante luz a diferencia de otras emisiones y estás muy elegante con camisa que la otra vez te habías puesto para un evento y hoy te pusiste para generar el TV muchísimas gracias claramente claramente sí sí como es la radio que se ve tengo que estar muy presentable no como el otro día que salí desde el auto así que bueno sí la verdad que es un tema interesante en realidad lo escribimos en base a un a un hilo de Twitter de un funcionario judicial que nos trajo a colación un fallo bastante interesante en donde para dar un poco de contexto hay algunas facultades digamos que tienen los funcionarios judiciales que son de alguna forma exorbitantes a lo que son las partes en forma general obviamente una cualquier parte en un juicio o un o un tercero se notifica o sea uno le manda una cédula que antes eran en papel hoy en día son todas electrónicas y queda notificado de ciertas cosas y hay otras que bueno que en realidad uno queda notificado solamente por el por el transcurso del tiempo y que salga el proveído en este caso digamos los funcionarios judiciales tienen algunos artículos particulares que dicen que hay que llevarle físicamente el expediente a su despacho al funcionario para que realmente quede notificado esto fue el caso de la defensoría menores en el juicio que analizamos y sobre el que escribimos y de alguna manera el fallo llegó a la corte porque a la defensoría de menores en una instancia judicial definitiva definitoria perdón le enviaron una cédula electrónica pero no le llevaron el expediente físicamente al despacho entonces bueno la corte para hacerla lo más corto posible termina definiendo que no es válida la notificación y que hay que volver hacia atrás en el expediente porque no se cumplió con el código con el código del artículo el código procesal que indica que la obligación de llevarle al despacho al funcionario la carpeta y el expediente para que pueda dar su opinión esto la verdad que nos hizo pensar bastante en bueno cuán adecuado al tiempo actual y a la tecnología actual terminan siendo ciertas normas procesales porque si nosotros estamos pensando en que estamos en un contexto en donde todo el expediente ya está digitalizado porque ya desde antes incluso de 2015 está vigente el sistema del expediente electrónico y que hay que subir todo la cordada de la corte y demás la verdad que la entrega del expediente físico en el despacho del funcional no tiene ningún sentido cuando ya estaba el funcionario se le había mandado una cera electrónica y con su usuario podía acceder perfectamente y ver absolutamente todo el expediente porque hoy hasta la prueba está digitalizada incluso en muchos fueros las audiencias testimoniales quedan grabadas y quedan subidas entonces entonces hace pensar un poco el resumen de la historia es que seguimos teniendo ciertos requisitos que hoy en día son irrazonables y que por ahora no hay una modificación clara pese a todas las las ventajas y las agilidades que nos trajo la pandemia pero la pregunta es hasta cuándo hasta cuándo va a ser necesario llevarle el expediente físico a la defensoría del pueblo para que se expida cuando tiene el acceso por internet o hasta cuándo vamos a tener que esperar a veces a subir cinco veces un escrito para obtener una respuesta del juez cuando en realidad tendría que ser mucho más automático y debería funcionar en forma bueno no sé si automática pero ágil que bueno es un poco también el final y la conclusión de nuestro artículo es que si se terminase de transformar digitalmente todo el sistema de expedientes judiciales se podría lograr una de las grandes demandas que tenemos contra la justicia a nivel social que es la lentitud en tomar una decisión si toda la parte de enviarme papel sacarme papel ya va para acá trae para allá se hace todo por mail o por una cédula o una casilla electrónica obviamente podría ser todo mucho más ágil y rápido y se llegarían a resoluciones en forma mucho más expeditiva que es un poco lo que siempre se le reclama a la justicia que la justicia tardía no es justicia claro pero los tiempos procesales a veces igual no estamos hablando solamente de la parte comercial pero según a quien le cae el problema es donde se aceleran o no o en qué estadio de un gobierno se aceleran o no entonces ahí eso es lo que también genera incertidumbre a la hora de hablar de justicia para nosotros los que no estamos en el mundo justamente que no somos ni abogados ni fiscales ni jueces ni nada que hacer para ti tal cual sí a ver en realidad básicamente tiene o sea tiene mucho que ver con parte de la demora del expediente siempre fue correr traslado o sea correr traslado quiere decir yo te demando a vos Juan y yo tengo que mandarte la cédula a tu casa ok la primera cédula siempre te la tengo que mandar a tu casa porque tiene que ir en formato papel y te la tengo que llevar para que vos te notifiques que yo te estoy haciendo un juicio y por qué te lo estoy haciendo ahora todo el resto de las notificaciones en donde vos cuando me contestas la demanda vos ya decís mi domicilio electrónico es tal yo directamente todo el resto de las notificaciones te las mando por mail no es exactamente por mail pero digo es como que te envío una notificación electrónica no tiene que ir alguien con todos los papeles a llevarte a notificar lo que pasó ni el perito necesariamente en algunos casos necesita ir a revisar la documentación en forma física o hay que llevar el oficio al banco para que el banco conteste o sea eso también hoy está informatizado entonces digo habiendo probado incluso tenemos una acordada de la corte de la provincia de buenos aires que reconoce las bondades de la notificación electrónica teniendo todo esto que ya sabemos que funciona y que agiliza es entre comillas tonto entrar en un exceso en un exceso de rigor formal cuando lo único que se hace es volver a generar demoras basándote en una norma que es previa a que se aplique toda esta tecnología porque el código procesal el artículo es el código procesal pero es del 75 una cosa así entonces estás aplicando algo completamente anacrónico cuando obviamente un defensor de menores necesitaba ver todo el expediente para decir che no se están vulnerando los derechos del menor pero hoy en día lo puede ver en el expediente online porque no hay nada que no estén en el expediente no, no pero por eso me refiero que nosotros los mortales los que no estamos en ninguna rama del derecho tenemos que simplemente ser espectadores y de repente podés tener suerte que salga algo rápido o tenés la mala fortuna de que tardes muchísimo o sea no teniendo toda la posibilidad de hacer en entornos digitales de poder como decimos los expedientes están todos online todo debería hacerse a través de plataformas mucho más dinámico todo pero bueno a veces no y tenés toda incertidumbre respecto a las tasas de interés o sea en el fuero comercial se aplica tasa pasiva con lo cual si te prolongan un juicio el acreedor pierde pero en laboral están hablando no solo de una tasa muy alta sino que además de la capitalización anual entonces podés llegar a tener un monto de intereses más alto que el propio capital si no se resuelve fácil el juicio bueno la verdad que es muy muy complejo lo que decís agradezco la camisa pero no sé si estamos tirando buenas noticias últimamente nos esforzamos para la próxima a ver si nos esforzamos para la próxima por favor es una buena noticia en el sentido de que la excepción es este fallo de la corte que sigue diciendo che tenés que llevar el expediente físico pero ese detalle de la mala noticia viene tenido un reclamo social y bueno particular en este caso que podrían terminar de pisar el acelerador y llegar a lo que queremos todos que es una una resolución más pronta de los conflictos bueno bueno muchísimas gracias y ahora vos sabés que el programa también es tuyo así te podés quedar todo lo que quieras junto a Ricardo después viene Guille Alijas y hacemos un programa de expertos les agradezco muchísimo vamos a un corte y volvemos con todo con Ricardo Chicorino y Guillermo Alijas en el último Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos ¿cómo andas? Richard, Guille ¿todo bien? ¿cómo andas? La Posada Morado Ventos Tempera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 Consejo de Expertos Todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria Siguiendo con la línea de consejos de expertos bueno por supuesto el que nos acompaña hace mucho mucho tiempo por suerte espero que siga con nosotros Ricardo Chicorino del estudio Chicorino y asociado con un tema muy importante es intercambio de información entre AFIP de Argentina y la de Estados Unidos Si vos sabés que esta noticia ha tomado notoriedad en el último tiempo en los últimos días este porque se comenta que en los viajes que hicieron funcionarios argentinos a Estados Unidos estuvieron este tratando de obtener este de Estados Unidos la información de los movimientos bancarios de las cuentas que los argentinos tienen en Estados Unidos esto hasta ahora era una información que Estados Unidos nunca había brindado y que solamente la brindaba a pedido especial y en la medida que hubiera una situación de conflicto con algún contribuyente puntualmente este y en ese caso este el pedido se realizaba y Estados Unidos brindaba la información pero ahora se está hablando de otra cosa ahora se está hablando de un intercambio de información automático esto significa que en la fecha fijada que puede ser en cualquier mes del año este supongamos 31 de diciembre este el organismo de control fiscal de Estados Unidos este le transferiría al gobierno de Argentina toda la información referida a las cuentas bancarias que los argentinos tienen en Estados Unidos y viceversa obviamente que es mucho más auspiciosa la información que puede venir de Estados Unidos que la que de aquí puede ir a Estados Unidos porque en realidad la información que podría ir de aquí a Estados Unidos sería información de empresas o sujetos que seguramente declaran los saldos correspondientes de Estados Unidos en cambio viceversa sería una situación muy conflictiva esto requiere la celebración de un convenio que debe ser aprobado por el Congreso de la Nación para que este intercambio de información surja de un acuerdo entre países que el acuerdo entre países solamente puede estar realizado con la anuencia del Congreso de la Nación ¿es posible que esto ocurra? sí es posible de hecho Estados Unidos ha firmado intercambio de información con muchos otros países y Argentina también Argentina tiene intercambio de información automático con muchos países con lo cual es algo que en el mundo está ocurriendo y esto puede ser que en Argentina ocurra obviamente esto está de la mano de una serie de situaciones económicas que está viviendo el país como por ejemplo la carencia de dólares en la cuenta de la reserva del Banco Central el dinero que los importadores necesitan para poder importar entonces es una manera de blanquear la situación y esto si se confirma el tema de que el blanqueo se va a ampliar no sólo para la construcción de inmuebles sino para la compra de inmuebles usados y se va a blanquear para pagar importaciones de aquellos sujetos que deseen importar el Estado aparentemente no les va a vender más dólares oficiales con lo cual el que quiere importar tiene que poner sus propios dólares todo esto formaría un conjunto de medidas que tendería a esta situación obviamente esta situación no puede llevarse adelante sin un blanqueo de capitales siguiendo una lógica razonable porque cualquier persona que tenga dinero en el exterior sin declarar si esto no está acompañado de un blanqueo esto tiene un costo tributario altísimo y además seguramente la aplicación de la ley penal tributaria con lo cual entraríamos en una situación sumamente conflictiva de hecho entonces que para poder llevar adelante esta medida de lograr un intercambio automático con Estados Unidos de información tiene que estar sí o sí acompañada de un blanqueo de capitales entonces muchos está hablando de este tema y las noticias parecerían ser que es algo que puede suceder en cualquier momento obviamente que si el gobierno de Estados Unidos lo aprueba es algo que va a suceder no en muy largo tiempo pero tampoco es algo que va a ocurrir el mes que viene esto requiere la celebración de un acuerdo que lo apruebe del Congreso y que después se materialice entre los dos organismos de control el de Estados Unidos y la FIP de Argentina entonces un poco es como para poner claridad sobre estas noticias y decir cuando hablamos de intercambio de información de qué estamos hablando hoy ya hay un intercambio de información a pedido especial esto sería un intercambio automático de información claro claro bueno la verdad que vamos a seguir actualizando la info mientras la vayas teniendo Ricardo por supuesto y bueno tratemos de llevar claridad porque nada es claro acá como pasó como hablamos en otro bloque del dólar soja el dólar que liquiden pero después el que liquidó no puede comprar pero si la persona física y la jurídica después solamente la jurídica no podía pero en la física sí y todo un problema ahí di cuenta entonces solamente genera más incertidumbre y obviamente la pérdida de confianza estas medidas apuntan a bueno si no está atado a un blanqueo pero qué pasó con los que blanquearon del antiguo gobierno que después les pusieron la lupa a cada uno va a blanquear tranquila la gente entendiendo que ya les han puesto una lupa y las han investigado y todo porque ¿por qué hicieron el blanqueo? cuando supuestamente tenían la libertad de hacer porque era la propuesta del Estado bueno entonces son todos temas que tenemos que ir siguiendo ¿no? sí además esta situación que vos planteas Juan es súper importante porque en el gobierno anterior promocionaron un blanqueo cuando cambió el gobierno y además ese blanqueo estaba previsto legalmente por una ley que sancionó el Congreso que aquellos que blanqueaban iban a pagar cada vez menos impuestos sobre los bienes personales hasta que llegaba el momento que el impuesto sobre los bienes personales iba a ser tener una licuota de cero claro no solamente eso no ocurrió que fue por una ley del Congreso ¿no? y de aquí viene lo que vos planteabas recién respecto de la desconfianza ¿no? porque no solamente aquello fue una ley del Congreso sino que a los que declararon dinero del exterior no solo el impuesto no llegó a cero sino que además se lo subió al 2,25% claro aparte publicaron los nombres de la gente que blanqueó hicieron todo aparecer por las redes sociales hicieron todas juntas entonces digo la pérdida de confianza creo que es algo es una de las cosas más graves que nos puede pasar cuando quieren tomar este tipo de medidas ¿no? y además después de eso tuvimos el aporte solidario ¿no? este pero bueno hay que ver cómo 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 sigue esto y tratar de dar la claridad como estás llevando vos ahora ¿no? que no es que va a pasar en 30 días sino que ir viendo bien y que cada uno vaya analizando si le conviene declarar su cuenta que la tenga afuera no declararla seguir así cómo la cómo la oculta más o que la cierre o que la declare pero que vaya tomando con su asesor de estrategia fiscal ¿no? claro y además esta suba de alícuotas porque el aporte solidario fue consecuencia de la pandemia ¿no es cierto? claro pero la suba de alícuota en bienes personales fue anterior a la pandemia entonces este digamos que y así existen una serie de medidas ¿no? porque con respecto al ajuste por inflación impositivo este que se 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 tomaba el ajuste por inflación impositivo que mide el efecto de la inflación en el pago de impuestos porque hoy estamos pagando impuestos por ganancias de la inflación no por ganancias genuinas y el ajuste por inflación que vendría a poner equidad en este tema se puede computar en seis años sin actualizar y entonces imaginate si vos tenés un ajuste por inflación de pérdida te lo podés tomar en seis años y cada uno de esos sextos no es actualizable con una inflación del ciento por ciento olvídate o sea este pero bueno esta es la situación es todo un chiste te agradezco muchísimo Ricardo Diego dentro de de todo este contexto que estamos hablando no solamente la parte de estrategia fiscal sino la legal también cómo cómo podemos cubrir al empresario porque la verdad que esto es simplemente generar incertidumbre desconfianza que van para la izquierda vamos para la derecha vamos para el norte vamos para el sur vamos para el este vamos para el oeste o sea nunca hay un norte claro como vamos a decir en la náutica yo solo quiero decir ahora qué bien qué buena noticia que di yo en comparación no ahora un poco más en serio a ver la verdad es que quien realmente declaró todo lo que tiene que declarar no es algo que hay que tener miedo o sea si yo declaré todo lo que tengo y tengo todo en blanco como corresponde y yo tributo correctamente sobre lo que tengo no no debería afectarme negativamente más allá de que a nadie le gusta estar investigado tener un sumario y demás obviamente esto conociendo un poco cómo opera el Estado argentino en algunos casos con las investigaciones y que muchas veces se usa para persecuciones incluso políticas de empezar a investigar a gente porque quizás no está de acuerdo con alguna medida y demás como quizás está pasando ahora con las medidas cautelares y las CIMIS ahí es donde realmente se vuelve preocupante porque una cosa es bueno si tenemos todos todo bien no pasa nada y otra cosa es vamos a usar esto para perseguir a cierto grupo de empresarios o de personas que nosotros presumimos que tienen algo mal y no en forma ecuánime a todo el mundo que es un poco lo que pasó en algún momento la FIP nunca es como la fórmula de Coca-Cola nunca dice no bueno al que tiene más de tales o tantas o cuantas condiciones lo vamos a investigar es como que a veces es medio oscuro saber cómo deciden a quién investigar y en qué momento también decir bueno hasta acá investigo porque obviamente en todos los casos si uno sigue revolviendo 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 y nunca cierra la investigación algo que puede estar mal interpretado va a encontrar entonces bueno lo que sí llevaría es tranquilidad como dice Ricardo es un proceso medianamente largo depende de muchas voluntades políticas Estados Unidos históricamente nunca quiso ceder el derecho bancario incluso lo defendió mucho más fuerte que Suiza y también tiene que ver con hay algunas situaciones que tienen que ver con temas de las regulaciones de cada estado y demás o sea hay la información que no está realmente en los registros de lo que tiene bajo su órbita del IRS no entraría en estos en estos regímenes de información así que nada obviamente la recomendación de siempre es asesórense en planificación fiscal con su contador con su abogado entiendan los riesgos armen las estructuras que tengan que armar piensen primero en el negocio y después en la estructura pese a que a mí me conviene que me paguen mil estructuras yo prefiero que no se fundan y nada pagar impuestos es parte de cualquier negocio hay que hacer la mejor planificación justamente para pagar un monto razonable y no terminar pagando 15 veces el mismo impuesto así que nada lo super recomiendo a Ricardo que está todo el tiempo arriba del sistema así es yo también lo recomiendo porque de hecho asesora a grupos generadores es un número uno así que muchísimas gracias a Ricardo muchísimas gracias a Diego y siguiendo con la línea de consejo de expertos del sumo Guillermo Alijas director de consultoría de grupos generadores donde también bueno me gusta me gusta agregar una frase inicial el dinero genuino en nuestras organizaciones ingresa a través de las ventas que mejor que estar de la mano de un experto en temas comerciales de generación de prospectos y todo lo que tenga que ver con el lo más importante de la compañía es que cómo nos ingresa dinero genuino porque estamos hablando de cómo la cuidamos en qué sucursal en qué banco en qué país y cómo qué crédito y con qué impuestos pero si no vendemos no pagamos crédito no hacemos nada no vamos a tener empresa no vamos a pagar sueldo no vamos a nada no se ve RIC Kini6 le jugamos a Kini6 ¿qué tal Guillermo? ¿cómo te va? Juan apabullado con las noticias de Diego y de Ricardo digo lo que acaban de nombrar los dos me da ganas de salir corriendo más rápido y buscar más clientes porque digo si no vendo más no sé cómo voy a pagar todos estos impuestos o todas estas cargas sí la verdad que es desafiante el tema de buscar clientes de hecho te lo había propuesto retomar el tema de procesos de ventas y en el rato que me queda se me ha ocurrido poder plantear alguno de los puntos bastante más difíciles en una pyme que es salir a buscar clientes nuevos o sea siempre decimos que en un proceso de ventas hay como tres estadios desde lo más sencillo a lo más complicado siendo lo más sencillo tomando la cartera actual de clientes pensando en cross-selling venderle nuevas categorías de productos o venderle más volumen de lo mismo upselling tema que podemos ver en algún otro programa por otro lado tomar la cartera de todos los clientes inactivos que alguna vez le hemos vendido algo ese es el segundo estadio a nivel de dificultad y de obtención de resultados y recién si esas dos variables se agotan para poder lograr nuestro presupuesto nuestros objetivos sin duda la tercera pata es ir a buscar clientes nuevos ahora buscar clientes nuevos es lo más costoso lo más lento pero que a veces no es necesario por qué razón iríamos a buscar clientes nuevos por dos variables una es para achicar la cantidad de clientes que se nos van entonces digo yo tengo un share tengo una caída de cartera de clientes no sé mensual trimestral anualmente digo cómo cubro ese hueco que se va achicando bueno lo cubro con la incorporación de nuevos clientes y la otra es en negocios donde yo tengo que expandir mi cartera de clientes entonces quiero buscar clientes nuevos la verdad que la manera de ir a buscar prospectos dice ese prospecto o en inglés leads o demás son potenciales datos o clientes prospectos que me permitan por ahí transformarlos en clientes la verdad que manera de prospectos los hay un montón hay varias desde las famosas obtengo una base de datos sea por un camino tradicional o por un camino alternativo de obtener una base de datos Diego esta parte no la escuche por favor por supuesto por supuesto también podemos nosotros generar comprar bases de datos legales podemos contratar a un tercero que nos genere reuniones con futuros clientes entonces es muy amplio me pareció interesante mencionar dos dos variantes de captura de datos o de prospectos que son dos datos dos variables que las pymes pueden manejar una es a través de Linkedin que va muy orientado a lo que tiene que ver con el negocio B2B el negocio consultivo es toda una metodología encontrar clientes por ahí algunos dicen no yo hago mucha captura de clientes a través de campañas de email marketing Juan ¿desde cuándo venimos con el email marketing? creo que desde la creación del email ¿no? muchos años sí, es verdad y hay algunas empresas que dicen ok la comunicación que hago por email marketing la copio y la pego y le mando mensajes a través del mensajero a diferentes contactos de interlocutores posibles y yo siempre digo ¿cómo perder tiempo haciendo eso? exactamente entonces la metodología de prospección de tengo un tema para clientes me dice acá Diego y te sumo también a eso el que hace copiar y pegar y te lo manda por Whatsapp ese es mi favorito bloquear automático bueno y saben que hablando del email nosotros todos conocemos la palabra el spam el spamming el tema de email pero cuando no hacemos las buenas prácticas del social selling que es lo que explica bien Guillermo que es como las buenas prácticas de contactación y prospecciones a través y ventas a través de las redes sociales lo que hacemos es le pedimos el contacto a Diego Nunes quiero hacer tu contacto cuando Diego me acepta hola que tal Diego me das tu celular porque quiero tener una reunión con vos es un spam nadie entiende que tenemos que generar relaciones humanas reales pero en un entorno virtual es lo mismo que haría ser persona pero en un mundo virtual lo más lindo es el que te manda la invitación por Linkedin ya diciendo dándote a entender que es un spam hola me parece que te puedo ayudar y que ya sabes que te quiere vender algo entonces ya lo bloqueas de una ni siquiera lo aceptas y el mejor es el que te ofrece tu servicio o sea que ni siquiera lee tu perfil y te manda algo que es lo que vos vendés entonces ese es el más ar yo digo eso es hermoso no hermoso esos son hermosos hay cosas hay cosas más fuertes que te ofrezcan un servicio de administración de logística dado que tu empresa es una empresa de logística cuando quien te habla está inscrito como director de consultoría en venta de grupos generadores entonces evidentemente no solamente no leíste ni siquiera te fijaste cuál era el rubro al cual pertenecía mi consultora a ver prospectar por por linkedin para los que nos están escuchando es salir a buscar prospectos con mira telescópica entonces es todo lo contrario a lo que acabamos de mencionar no son mensajes de copio y pego no son mensajes estandarizados de que le puedo escribir a todos exactamente lo mismo en una búsqueda con mira telescópica lo primero que tengo que definir es cuál es el segmento de prospectos dentro de la red linkedin a la cual me interesa contactar gerentes de producción gerentes de mantenimiento gerentes de recursos humanos digo es el segmento al cual quiero comunicarme para empezar a hacer una campaña de prospección por ahí lo primero que tengo que analizar es si mi perfil profesional de linkedin está acorde a lo que quiero comunicar al segmento que le quiero comunicar entonces salir a buscar prospectos sin tener preparado mi perfil y el contenido de valor que le puedo ofrecer a ese interlocutor posible es salir a jugar un partido teniendo muy pocas herramientas predeterminadas segundo yo tengo que elegir a quien quiero prospectar y tengo que el mensaje donde voy a acercar o hacer el primer acercamiento es lo contrario a lo que comentaba Diego yo tengo que hacer un primer acercamiento donde lo que tengo que ofrecerle es valor profesional al interlocutor tengo que buscar los puntos en común entre ese interlocutor y quien te habla y mencionarles que podemos ayudar a generarte un valor agregado pero no para venderte mensaje del estilo mira Juan estuve viendo tu perfil me parece que esta información que tengo creo que te puede ser valiosa a nivel profesional me gustaría escuchar tu opinión no hay venta o sea lo peor es que nos puedan ver que venimos queriendo vender tenemos que acercarnos para generar valor profesional por supuesto que ese mensaje no es un mensaje rápido de rechazar porque digo a ver alguien que se tomó el trabajo en ver mi perfil en compartirme un material que puede ser una nota periodística un material propio genuino digo me está diciendo que yo opine sobre algo por lo menos me llama la atención como lo voy a ver es que lo primero que va a hacer esa persona que abre el mensaje es ver mi perfil por cual en mi historial de visitas lo voy a tener si eso funciona tengo altas probabilidades de que esa persona me responda diciéndole que le interesó la nota que le pareció prudente que no le gustó algo pero seguramente lo que voy a generar es eso es el networking la red para poder generar un segundo contacto y recién en un segundo contacto donde tal vez intercambiemos ideas antes de pedirle su correo electrónico o su celular la técnica es que yo tengo que darle mi teléfono y mi correo electrónico y ofrecérselo para salir del online al offline pero es toda una técnica nosotros lo conocés Juan lo conocimos con la famosa técnica de los tres toques pero va a ser parte de esto ¿no? quiero buscar prospecto con mira telescópica LinkedIn es una muy buena opción pero requiere todo un planeamiento previo antes de generar la acción y es un lugar de profesionales para profesionales lo primero que tengo que darle es valor al interlocutor y la otra base de generación de prospectos para irnos bien a algo bastante opuesto Juan me pareció interesante comentar a la audiencia el tema de las landing page creo que tenés bastante experiencia Juan en eso pero landing page o páginas de aterrizaje estamos todos muy expuestos a la landing page hoy tenemos landing page en las redes sociales podemos tener landing page dentro de nuestras páginas de nuestras propias páginas o inclusive tener landing page específicamente preparadas para la captura ¿qué es una landing page? es una página de internet que tiene como funcionalidad la captura de datos y esta captura de datos nos permitiría a nosotros generar posibles prospectos que los vamos a gestionar en forma online o en forma offline tiene un par de características importantes como dijimos pueden estar incluidas estas landing page dentro de las propias páginas de internet de nuestra propia empresa pueden ser landing que están relacionadas con banners en algún lugar de uno realmente podemos nosotros tenerla en nuestras redes sociales cada vez que encontramos en instagram por ejemplo alguna publicidad y dice déjenos sus datos bueno ahí nosotros estamos presentes frente a la posibilidad de dejar sus datos y esos datos generarían un prospecto para la empresa algunos conceptos que son lo opuesto a lo que hablábamos de linkedin que es una landing page es una página con poco texto es una página donde lo que comunico tiene que ser extremadamente claro y sencillo de entender tiene que haber una oferta explícita de algo un ebook un producto una charla tengo que darle algún valor para que la persona a cambio de ese valor quiera explícitamente dejarme sus datos entonces hay un modelo de estructuración y tengo que capturar sus datos ahora bien y para ir redondeando esos datos voy a colocar un formulario de 14 puntos para capturar esos datos no tienen que ser los datos mínimos y necesarios para poder tomar el dato capturarlo y generar lo que se llama un call to action poder contactarlo de la mejor manera queremos obtener más datos no hay ningún problema se pueden armar formularios en tres niveles en uno tomo el dato el teléfono el correo ya con eso lo capturo y tengo para trabajar posterior a eso puedo hacer alguna otra pregunta que me genere que ese dato tiene más valor que si me deja solo su teléfono pero bueno son dos maneras de capturar clientes con dos perfiles diferentes hacia dos mercados diferentes que grande la mano de Guillermo Alijas director de consultoría de grupos generadores la verdad que otro lujo que nos hemos dado con los expertos del día de hoy con toda la data programa lleno de herramientas como nos gusta decir a nosotros que ser la caja de herramientas de todos ustedes así que muchísimas gracias gracias Ricardo Chocolino Diego Núñez Guillermo Alijas Pincho Estefano a todos grupos generadores y a la radio los marvasos que siempre nos abren las puertas de su casa nos vemos y nos escuchamos la próxima semana de 18 a 20 horas con esto con esto que hemos dado a llamar Generadores TV la radio que se ve muchísimas gracias de la audios que se ve la audios a la radio Gracias por ver el video.